Este es mi canto al ruiseñor, Julio Jaramillo Nuestro Julio ha terminado en esta vida, pero yo le canto en su homenaje Todo el mundo lo quería por ser noble y muy sencillo, Jaramillo nuestro hermano de verdad Todo el mundo lo quería por ser noble y muy sencillo, Jaramillo nuestro hermano de verdad Su música, su voz está presente en todo su pueblo Las canciones que él cantaba con el alma, con su voz de ruiseñor y de sorzal No podemos olvidarlas de la noche a la mañana, porque se oyen en la radio sin parar No podemos olvidarlas de la noche a la mañana, porque se oyen en la radio sin parar Con amor y corazón les canto ahora, aunque muerto con su voz existirá Es tu amiga que se inspira con su foto de recuerdo, en mis manos la guitarra entonará Aún llora el pueblo entero a Julio Jaramillo Dios perdone sus errores en el cielo y que goce de la paz de nuestro Dios Acudieron sus amigos y con lágrimas sus ojos despidiendo a nuestro artista con pesar Acudieron sus amigos y con lágrimas sus ojos despidiendo a nuestro artista con pesar ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!